El Instituto Nacional Electoral está abierto al escrutinio público y por ello integrantes de dos comisiones se reunirán con representantes de los partidos políticos para analizar sus inquietudes respecto a los comicios del pasado 4 de junio. El próximo lunes, la Comisión Temporal de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales y la Comisión de Vinculación con los Ople se reunirán con las representaciones de los partidos políticos nacionales. Esto ocurrirá al término de los cómputos en las seis entidades para conocer directamente y con la franqueza que caracteriza el diálogo de esta autoridad con los actores políticos sus inquietudes sobre el desarrollo de los comicios locales. En conferencia de prensa, el presidente consejero del INE detalló que la autoridad electoral evaluará y analizará lo que a sus tareas atañe a partir de un análisis objetivo. En el INE, la máxima es que toda acción de la autoridad puede y debe ser analizada, que no hay nada que ocultar y que si hay algo que corregir, se debe hacer con pulcritud, transparencia e identificando las áreas de competencia y responsabilidad de cada institución con precisión. El INE no puede ser autocomplaciente ni insensible a los señalamientos públicos, pero precisamente por esa vocación que tenemos es que una vez diseccionado, aclarado todo lo que ocurrió en estos procesos, iniciaremos la ruta de construcción de la elección más grande de la historia, es decir, la de 2018. Notimex.